Este es el ocaso de un avance, un sueño de gloria y todo loco A tu piel, me dio un paseo y me despego Paso en su vino, me estoy esperando de ti Y si te quiero aguantar, por mi corazón 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 La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!